¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yui Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 13. Así es amigos, demasiadas misiones, demasiada XP y en este video les voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de esos desafíos. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el intro. Bueno, para poder hacer este desafío vamos a tener que pasar con los lanzadores de Spider-Man por debajo de algunas ubicaciones. En este caso vamos a ir al puente techado. El puente techado se encuentra exactamente aquí. Bueno, en el caso de esta ubicación vamos a tener que encontrar los lanzadores de Spider-Man aquí arriba. Nosotros lo tomamos y ahora sí simplemente tendremos que columpiarnos por debajo de este puente y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo cómo conseguirlo, pero vamos por las otras dos ubicaciones. Otra de las ubicaciones para poder hacer este desafío es el puente alto. Es el puente que tenemos aquí exactamente. Les enseño en el mapa. Es aquí. Simplemente pasamos por debajo y con eso tendremos nuestro desafío. La ubicación de los guantes o los disparadores los vamos a tener aquí exactamente. Simplemente los tomamos y con eso nos columpiamos. La tercera ubicación para este desafío es el arco de piedra. Es ese arco que tenemos aquí enfrente. Y la ubicación para los disparadores de telaraña va a ser aquí, en esta zonita. Miren como ven, aquí ya las marca. Venimos y lo tomamos. Les enseño la ubicación. Aquí tomamos los disparadores y aquí vamos a tener que hacer el desafío. Nosotros simplemente nos vamos lo más rápido que podamos hacia allá. Y tendremos que pasar por debajo del arco para poder así tener nuestro desafío. Para este siguiente desafío vamos a necesitar ya sea las vendas, los mini escudos o el botequín. El desafío nos va a pedir que lancemos tres mientras nos estemos deslizando. Simplemente tenemos que apuntar y disparar mientras tengamos las curas en mano. Recuerden, necesitamos lanzar tres y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido. Para este siguiente desafío vamos a tener que venir ya sea a Pueblo Pesquero, que se encuentra acá. O a Cañón Condominio. Estas son las dos ubicaciones que tenemos. Y lo que vamos a tener que hacer es abrir cajas con alimentos. Tenemos que abrir un total de ocho. Yo le recomiendo venir a Pueblo Pesquero ya que el desafío se me hace más sencillo. Hay una zona donde podemos venir y va a haber muchas, muchas cajas. Nosotros simplemente vamos a buscarlas y con tal de abrir unas cuantas vamos a tener nuestro desafío completado. Para esta siguiente misión vamos a tener que recolectar 100 de metal en tres ubicaciones. Estas tres ubicaciones se las voy a enseñar. Esta es la primera de todas. Vamos a tener que ir hasta la parte de arriba en la mera esquina. Aquí tendremos que venir y aquí tendremos que recolectar 100 de metal. La segunda ubicación es hasta acá. Ahora al contrario, del lado de hasta abajo, pero igual del lado izquierdo del mapa, aquí. Y esta es la tercera y última ubicación. Les enseño en el mapa. Simplemente vendríamos por 100 de metal y con eso lo tendríamos. Deliciosa y jugosa XP. Para este siguiente desafío lo único que vamos a tener que hacer es conseguir barras de oro. Nos van a pedir un total de 300 barras de oro. Para eso simplemente abran muchos cofres y buena suerte ya que lo van a conseguir después de un buen rato jugando. Para este siguiente daño vamos a tener que hacer 200 de daño con esta arma. La escopeta de corredera con ariete. Nosotros simplemente vamos a buscar enemigos y tenemos que hacer 200 de daño para tener este desafío completado. Bastante fácil y sencillo como hacer este desafío. Para este siguiente desafío vamos a necesitar un pack de sorbos. Los packs de sorbos tienen mucha probabilidad de salir en las hieleras. Abrimos las hieleras y como ven aquí nos salió un pack de sorbos. Porque el desafío nos va a pedir que utilicemos el pack de sorbos en una gasolinera. Vamos a tener que venir a cualquiera. En este caso la ubicación que yo estoy utilizando para hacer este desafío es pueblo pesquero junto con la alberca. Venimos a la gas y simplemente tendríamos que usar un pack de sorbos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para este siguiente desafío les recomiendo venir a carretes calurosos. Ya que en esta zona va a haber muchas hieleras. Ya que necesitamos encontrar un refresco y tomarnos el refresco. Como ven aquí está el refresco curativo. Simplemente tendríamos que hacernos daño y con eso ya podremos tomarnos el refresco. En esta zona hay bastantes ubicaciones en las cuales vamos a poder encontrar hieleras. Exactamente en la explanada donde se encuentran los coches. Así que prueban suerte y de esta manera probablemente les hagan también los packs de sorbos para el desafío pasado. Así que buena suerte con sus desafíos. Para este siguiente desafío tendríamos que ponernos 100 de escudos. Para eso bastante fácil busquen pociones minis, busquen pociones grandes y con eso ya tendrían su desafío realmente regalado. Y bueno amigos espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó me ayudará mucho dejando su manita arriba y utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.